¿Eres de los que sufre bullying por parte de sus familiares o amigos porque a cada rato se le apaga el carro cada vez que quieres moverlo? ¿Estás harto y quieres mandar todo al carajo porque no puedes pasar un simple tope o definitivamente te lo comes? ¿Estás fastidiado o fastidiada porque en una pendiente el coche se te va para atrás, para atrás, para atrás? ¿Tus amigos o familiares ya no te soportan por el extenso dolor de cuello que les provoca cada vez que mueves el auto y se hace así? ¿Sí? Si en alguna de esas preguntas contestaste sí, no te preocupes, sonríe. En este video te voy a enseñar el secreto del cloche. En este video que no sé cuántos minutos va a durar, te voy a enseñar el secreto del cloche y algunos que otros detalles. Pero antes quiero que sepas esto. Cuando yo estaba aprendiendo a manejar, a mí en ninguna ocasión se me apagó el vehículo. He tenido alumnos a los cuales tampoco se les ha apagado el vehículo. Y tú vas a decir, ¡ah, qué pinche mamón sangrón! Sin embargo, si me regalas unos minutos de tu tiempo, te puedo demostrar que tú también vas a poder lograr esto. Vamos a poder hacer magia en tus pies. Así que, quédate con nosotros. Primero, quiero revisar qué es lo que has estado aprendiendo. No me importa quién te lo haya enseñado. Y tú me vas a decir si te dijeron alguna de estas tres, ¿va? Vamos a imaginarnos que ya tienes el auto encendido con la palanca en neutral. Técnica número uno. A ti te dijeron, vas a meter cloche hasta el fondo, vas a meter primera y vas a acelerar y al mismo tiempo vas a sacar el cloche. ¿Te dijeron esa? Técnica número dos. Vas a meter el cloche, vas a meter primera y poco a poco vas a ir sacando el cloche muy lentamente hasta que el auto avance y ya cuando avance vas a poder acelerar. ¿Te explicaron esa también? Y la técnica número tres, tienes el pedal del freno puesto, vas a meter cloche, metes primera con el freno puesto, sacas el cloche en donde empieza a vibrar así que casi se quiere desarmar el auto, quitas el pie del freno y ya el coche va a avanzar y ya vas a acelerar. Posiblemente te explicaron esa también. La más famosa es la técnica número uno que es la que aquí en México habitualmente se usa. Si tú has estado haciendo cualquiera de estas tres, déjame decirte que estás del nabo, estás frito o frita. Por eso se te apaga el vehículo, por eso siempre vas a lograr ya sea que se apague, que se jalonee o que salga disparado derrapando las llantas delanteras y tú con una espantada de tu vida. Esto sucede porque está mal ejecutado lo que te están enseñando. En un video anterior expliqué que el auto no discrimina, el auto no sabe si tú eres hombre o mujer o si tienes un año o un minuto aprendiendo a manejar. Si tú lo ejecutas bien, el auto lo tiene que hacer. Es curioso que estas cosas pasen, ya que todas las personas que manejan auto estándar o manual, esto lo ejecutan de manera maravillosa, excelente. Sin embargo, al momento de explicarlo, no saben ni cómo funciona, ni cuándo, ni por qué. Y es a eso que se deben este tipo de errores. Antes de la explicación, quiero que aprendan que el clutch solo sirve para dos cosas. La primera, sirve para meter y sacar velocidades. En otras palabras, si yo ya voy andando y quiero meter tercera o cambiar la velocidad a tercera, lo que primero meto es clutch, cambio la velocidad a tercera y puedo retirar el clutch y continuar acelerando. Eso es meter velocidad. Si yo quiero quitar esa velocidad y cambiarme a neutral, entonces igual meto clutch antes, cambio la tercera hacia neutral, retiro el clutch y ya está. Eso es meter y sacar velocidades. La segunda, sirve para mover un vehículo de un punto estático por medio del juego clutch-acelerador. Este punto número dos significa lo siguiente. Si yo quiero mover mi vehículo de este punto estático, estamos hablando que está detenido completamente el auto, entonces ahí también me va a funcionar el clutch por medio de algo que se llama juego clutch-acelerador, que es lo que les voy a explicar más adelante. En pocas palabras, el clutch no te sirve ni para acelerar, ni para frenar, ni para girar, ni para ninguna otra cosa. He visto situaciones en donde a la persona que le están enseñando, ya va en cuarta, quinta o la velocidad que sea, y le dicen que frene el vehículo, y lo que le enseñan es a meter el clutch hasta el fondo y luego ir frenando, 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 frenando hasta detenerse. Esto que están generando es un mal hábito, ya que lo que primero vamos a lograr es un cansancio prematuro en nuestra pierna, desgaste prematuro del clutch e inseguridad al momento de manejar. El tener el pie en el clutch no es más seguro que si no lo tienes. Lo que primero debemos de saber es cómo está compuesto el vehículo. Está el motor, está la caja de cambios o transmisión, y la caja o transmisión está conectada con estas dos que se llaman flechas directamente a las llantas. El motor lo que hace es dar la fuerza y la transmisión, como su nombre lo indica, es transmitir la fuerza del motor hacia las llantas, que normalmente en un vehículo son las llantas delanteras del auto, esas son las que tienen la tracción. En algunos otros vehículos la tracción está en las llantas traseras, pero eso no importa. Lo que me importa es que entiendan que el motor no está conectado directamente a las llantas, está el motor, la transmisión y de la transmisión están conectadas las llantas. El clutch o embrague se encuentra específicamente en medio tanto del motor como de la caja. Y mecánicamente cuál es su función. Es juntar o unir motor y caja o separarlos. Esa es su función mecánica del clutch. Cuando el motor y la transmisión están separados, es cuando la palanca de cambios o selectora está en modo neutral. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aunque el motor esté andando y ustedes aceleren, el carro no se va a ir a ningún lado, no se va a mover. Por eso se llama neutral, porque el auto está neutralizado. En los autos automáticos es la misma situación, por eso está la N. La unión de la que hablamos se efectúa por medio del pedal del clutch. Que en este caso, digamos que el pedal cuando está fuera, cuando no tenemos presión sobre él, está en este punto. Y cuando lo metemos completamente hasta el fondo, digamos que está en este otro punto. Este es el recorrido del pedal del clutch. Lo que vamos a hacer nosotros, o lo que debemos de hacer, es encontrar el punto en donde se une el motor y la transmisión. A lo cual le vamos a definir como corte de clutch. Realmente no es un corte, más bien es la unión entre el motor y la caja o transmisión. Sin embargo, le vamos a llamar corte, ya que es más fácil de identificarlo. En algunos autos, el corte se puede encontrar aquí. Luego, luego, o sea, están apenas retirando ustedes el pie del clutch y ya está efectuándose esa unión. En algunos otros vehículos que comúnmente debería de ser así, está a la mitad del recorrido. Y en algunos otros, como en el coche que vamos a practicar, está arriba del recorrido. Aquí no importa donde se encuentre el corte de clutch. Aquí lo importante es que ustedes sepan encontrarlo para que lo podamos ubicar. Ya que ese va a ser nuestra referencia. El corte de clutch va a ser nuestra referencia número 3. Ya estamos aquí en el vehículo y les voy a mostrar cómo es que funciona lo del motor y la caja en relación al clutch. Vamos a suponer que este es el motor y esta es la caja de velocidades. Motor y caja. Entonces, vamos a suponer que el coche ya está prendido, está encendido y con la palanca en neutral. O sea, que no va a ir a ningún lado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es meter el cloche hasta el fondo y cambiar a primera. O sea, aquí tanto motor como caja están listos para unirse, pero aún no se unen. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Fácil. Porque podemos acelerar y el auto no va a ir a ningún lado. ¿Ok? Entonces, están separados provisionalmente hasta que yo, hasta que yo empiece a retirar el clutch poco a poco y los va a empezar a acercar. Entonces, voy a empezar a retirar el clutch poco a poco, poco a poco. Y lo que está pasando allá en el cofre de nuestro motor, se están acercando, acercando, acercando. Si yo meto clutch, los vuelvo a separar. ¿Ok? Voy a empezar a sacar, a sacar y empezar a acercarlos, acercarlos, acercarlos. Y hay un punto en donde se empiezan a unir, que es el corte de clutch que las vi hace ratito. Este corte debemos de mantenerlo ahí presionado. ¿Cómo? Con el talón en el suelo. Si ustedes levantan, el talón del suelo ya no hace empalanca y el pedal les va a botar el pie. Porque el clutch tiene una fuerza que les bota el pie. Entonces, se mantienen ahí. ¿Ok? ¿Y qué sigue de aquí? Hay que darle fuerza a esta unión. Tenemos que acelerar un poquito. ¿Ok? De forma leve, tranquila. Y ya a partir de ese momento podemos retirar lo que resta del clutch. Y el auto va a avanzar sin ningún problema, sin ninguna vibración, sin ningún jalón. Entonces, ahorita lo vamos a hacer ya de forma real. Antes de que ustedes empiecen con la práctica de la que yo les voy a pedir que hagan. Si jamás han acelerado un vehículo, les voy a pedir que pongan su pie derecho en el pedal del acelerador con el talón en el suelo. Y aceleren un poquito, palpen el acelerador para que ustedes sientan. No sé si se alcance a escuchar, pero más o menos esas son las revoluciones que necesitamos. Que acelere un poco el auto. Si ustedes tienen en su tablero la aguja del tacómetro, que en este caso son las que miden las revoluciones por minuto. Entonces, yo les sugeriría que lo aceleren entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto. Ahí está bien. Porque esa aceleración ahorita la vamos a necesitar. ¿Ok? Bueno. Una vez que ya hicieron esta prueba, hagan esta prueba de acelerar un poquito, un ratito. Y ya lo quitan y así unas tres veces. Para que ustedes puedan saber que tanto acelerador vamos a necesitar, ya que no necesitamos todo el acelerador. ¿Ok? Ahora, vamos a mover el auto. ¿Ok? Yo tengo mi pie en el freno y mi palanca en neutral. O sea, que si yo acelero, no voy a ir a ningún lado. Ya después que hicieron la prueba del acelerador, esto para verificar que su pie derecho no sea tan pesado y no se les vaya a ir al carro. Entonces, vamos a empezar a mover. Voy a meter el clocho hasta el fondo y voy a cambiar la velocidad hacia primera. Paso mi pie derecho del freno al acelerador, pero todavía no voy a acelerar. Pongo mi talón del pie izquierdo en el suelo o en el piso del auto. Y lo único que voy a hacer es, voy a ir levantando la pura punta de mi pie, haciendo que el pedal recorra poco a poco mi pie. ¿Ok? Y lo que estoy haciendo, estoy buscando donde se encuentra el corte o el punto de unión del motor y de la transmisión. Ese punto, como ya les había dicho, está arriba de la mitad del recorrido. Y lo vamos a identificar porque el coche empieza a tener una vibración diferente. Inclusive, hasta se va a querer mover. No dejen que el auto se mueva. Importantísimo. El auto no se debe de mover para nada. Voy a empezar, ahí empieza a vibrar el auto. Inclusive se quiere mover, o se está moviendo poquito. Pero no dejen que se mueva el auto. ¿Ok? Siempre, siempre se les va a pagar. Sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, ya lo movimos. ¿Cuál es el error que tiene mucha gente? Bueno, el error que tiene mucha gente es que ya mueve tantito el auto y ya quiere hacer lo que yo. Estar dando vueltas y vueltas. Y ya metele reversa. No, no, no. No hagan nada de esas tonterías. Lo que ustedes deben de aprender es, primero, encontrar el corte de clutch. ¿Dónde se efectúa la unión? Dos, lo que deben de hacer es acelerar un poquito. Y tres, hacer el juego. ¿Cuál es el juego? Cuando ustedes llegan al corte de clutch y aceleran un poquito, aún ahí el auto no se va a mover. ¿Cuándo se va a empezar a mover? Cuando empiecen a sacar lo que resta de clutch de forma suave. Eso se llama juego clutch acelerador. Eso es lo que les va a dar el impulso en un semáforo en rojo y se cambia a verde. En una subida, en un tope, en cualquier cosa. Esa es la clave, el juego. Pero no vamos a poder llegar al juego sin antes no encontramos el corte de clutch. Lo voy a volver a hacer. Estoy con freno y neutral. Háganlo en este orden para que ustedes no se me pierdan. Freno y neutral. Más adelante les voy a explicar por qué. Meto el clutch hasta el fondo y cambio a primera. Aquí motor y caja están listos para unirse. Están listos para unirse pero todavía no se unen. Paso mi pie al acelerador sin acelerar. Voy levantando el clutch poco a poco con el talón en el suelo. Saco, 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 lento, lento, lento y ahí se siente el corte. Cómo se siente, porque empieza a vibrar un poquito y ya se me quiere mover. Ahí que se quede. ¿Qué sigue? Acelero un poquito. Le doy fuerza a la unión. Y luego saco lo que resta de clutch de forma suave. Sin hacerlo brusco. Y el auto se va a mover sin ningún problema. Lo que yo voy a necesitar es que ustedes, a pesar de que ya muevan el auto, no se vayan con esa idea. No. No quieran andar ya dando vueltas y todo ese rollo. No. Lo que necesito es que dominen corte y juego. Recuerden que el corte es la unión entre el motor y la caja. Y el juego, que es cuando ustedes aceleran y sacan lo que resta de clutch. Eso es lo que les va a dar el impulso siempre. Tienen que dominar esto. Pero, esto es importantísimo. No quieran irse lejos, ya andar dando vueltas, andar freseando, como aquí decían, andar ahí. No, no, no. Corte y juego. Domínenlo. Es muy rápido de hacerlo, pero debemos educar a nuestros pies. Entonces, van a hacer este ejercicio que se llama avanzar frenar. ¿Ok? En donde ustedes lo que van a hacer es, con freno, empiezan con esta forma. Freno y neutral. Meten el clutch hasta el fondo. Cambian a primera. Pasan su pie derecho del freno al acelerador, pero sin acelerar. Van a ir sacando el clutch poco a poco y lentamente hasta llegar al punto de corte de clutch. Que es la unión de la que ya hemos hablado. Entonces, llegan al punto. Ahí está el corte. Se quiere mover el auto. Voy a acelerar un poquito para darle fuerza a la unión. Y empiezo a sacar lo que resta de clutch. Y el auto ya avanzó. ¿Ok? ¿Qué sigue? Van a detener el vehículo. ¿Cómo? Meten el clutch hasta el fondo para separar la unión de forma temporal. Frenan suave. ¿Ok? Cambian la palanca a neutral y ya pueden retirar el clutch. Y otra vez están con freno y neutral. ¿Ok? Es importante que hagan este ejercicio de avanzar, frenar en un lugar que se pueda, que esté solo, que no haya autos, que no haya terracería. Bueno, sí puede ser en terracería, de hecho. Puede ser cualquier lugar, traten de que sea solo, que no haya autos alrededor, para que no tengan ningún problema o ningún riesgo de choque. Lo que van a hacer es avanzar y frenar el vehículo. Avanzar, ya lo han visto. ¿Y frenar qué es lo que deben de hacer? Van a meter clutch hasta el fondo y meter el freno con el clutch. Lo que hacen es separar motor y caja y freno para detener el auto. ¿Qué pasa si ustedes simplemente frenan el vehículo? Bueno, el freno de un auto funciona similar o igual a los frenos de una bicicleta. ¿Cómo funcionan los frenos de una bicicleta? El freno lo que hace es detener la llanta. Entonces, el freno detiene la llanta. O sea, las llantas como están conectadas a la caja, detienen la caja. Y la caja como está conectada al motor, detiene el motor y el auto se apaga. Entonces, para evitar que se nos apague el auto, metemos clutch hasta el fondo y detenemos el auto con el freno. Recuerden que el clutch no nos sirve para frenar. El clutch solamente es para hacer la unión o para separar motor y caja. ¿Por qué las técnicas anteriores no sirven o no funcionan, las que expliqué al inicio del video? Porque lo que hacen es hacer chocar motor y caja. No dejan que la unión se haga bien. No dejan que se efectúe de forma suave y lenta. No, lo hacen brusco y se apaga el auto. Y si no, lo hacen de forma tal que el coche se jalonea todo feo. Entonces, no hagan ninguna de las tres técnicas anteriores. Esta es la más correcta que hay. ¿Ok? Inténtenlo y van a ver qué les va a salir. Consejo para las personas que son bruscas. Yo he tenido alumnos que esto lo hacen así, del nabo. O sea, hacen esto. Como si abajo estuviera un tiburón y les va a morder el pie y lo quitan como si. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ser lo más suaves y lentos posibles. Lo que queremos es encontrar el corte y hacer bien el juego. Ejecutar bien el juego. ¿Ok? Entonces, las personas bruscas que se sientan muy acá. Porque yo he tenido alumnos que me han dicho. Es que yo soy muy brusco en esto. Ja, 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 ja. A ver. Esto no sirve para las personas bruscas. O aprenden a hacerlo suave. O simplemente no van a poder mover el vehículo más allá de un centímetro. ¿Ok? Recuerden que lo que nos va a dar el impulso para mover bien el vehículo. Es el buen juego. Y no el corte. El corte solamente es la referencia para que el auto no se apague. Les voy a explicar cuatro preguntas. En donde, si a ustedes les llega a suceder, bueno, ya van a saber de antemano la respuesta. ¿Ok? Pregunta número uno. ¿Por qué el auto se me apaga? Respuesta. Se te apaga porque no mantienes el corte. Porque esto lo haces de forma rápida, de forma desesperada. Lo que tienes que hacer es encontrar el corte, mantenerlo y hacer todo lo que ya vimos. Pregunta número dos. ¿Por qué el auto se me jalonea? Bueno. Ya llegaste al punto de corte, punto de unión. Y ya aceleraste un poquito, un poquito leve. ¿Ok? Entonces, lo que haces es esto. Lo que resta de clutch, lo sacas de forma rápida. Entonces, eso hace, ya no se te va a apagar, pero sí hace que el auto se jalone. Entonces, lo que tienes que hacer es corte, mantienes con el talón en el suelo, aceleras un poquito y ya vas retirando de forma suave el clutch. Mientras más suave, mejor. Pregunta número tres. ¿Por qué el auto me vibra? Respuesta. El auto te vibra porque dejas que el coche avance solo con el puro corte. Tú lo que estás haciendo es, llegas al punto de corte, mantienes, piensas que estás acelerando, cuando no estás acelerando, y sigues sacando lo que resta de clutch. Igual, ya no se apaga, pero empieza a vibrar. El coche avanza todo sonso, todo menso. No debe de avanzar así, debe de avanzar con impulso. Que se sienta el impulso. Y por último, pregunta número cuatro. Si yo estoy acelerando, ¿por qué el auto no avanza? Respuesta. Tú estás bien llegando al corte, muy bien, ahí está, ya lo mantuviste. Ya aceleraste. Ok. Entonces, ya no estás haciendo esta parte de sacarlo de forma lenta, no, te estás quedando ahí. Entonces, aunque tú aceleres, ya la unión ya se está ejecutando, pero aunque tú aceleres, no va a terminarse de ejecutar. Puesto que no estás sacando lo que resta de clutch de forma suave. En otras palabras, si ustedes lo ejecutan como yo les digo, de verdad siempre les va a salir. Y eso que yo les decía al inicio va a ser cierto en ustedes, que jamás se les va a pagar el auto. Ahora, hay que tomar en cuenta situaciones como por ejemplo ciudades en donde todo es subida o todo es bajada. Como por ejemplo, yo conozco Jalapa, Veracruz, en donde es un cerro y todas son subidas y bajadas. Si tu ciudad es de esas, yo lo que te voy a recomendar es que esto lo hagas en un lugar plano. Trata de encontrar un estacionamiento libre, un lugar plano en donde no haya ningún tipo de bajada ni de subida que te pueda mover el vehículo. Lo que queremos hacer es que esté completamente estático. Sé que fue un video un poco largo de veintitantos minutos, pero créanme que les va a ayudar muchísimo y sobre todo vamos a evitar a tener accidentes al momento de mover el vehículo. Esto es la base para poder avanzar en un alto total, subida, pasar un tope, inclusive en reversa. Solamente he escuchado a una sola persona hablar acerca de esto en mis 12 años que llevo manejando. Y esta persona fue la que me enseñó a manejar, a quien quiero mandar un saludo completamente a donde se encuentren. Jorge Vázquez de Veracruz, Veracruz. Muchísimas gracias por enseñarme esto de corte y juego cuando estaba aprendiendo a manejar, que ahora puedo compartir con todos ustedes. Y hablando de compartir, quiero pedirte un favor. Practica esto que te acabo de enseñar y si es cierto todo lo que te dije y logras que el carro jamás se te apague, de favor regresa a este video y ponle like y compártelo con las demás personas para que otros también puedan mover el vehículo sin ninguna dificultad. Nos vemos hasta el siguiente video, mi nombre es Isaac y hasta la próxima.